ayer estaba escuchando pero puedes estar acá con nosotros escuchando insultos y perdiendo apuestas hermanito la vida es bella si hermano se va a pasar tranquilo muchas gracias todo pasa loco espero mal que de mil años animo no pierdas la fe igual que yo que tengo fe en que algún día pagarás la tienda si te vas de este mundo al menos cumpliste tus metas no más fácil insultando que todo es más bonito que más quieren de mi huevo o sea lo ve alpacas y luego juega esta niña andre ve y apague en la luz o asusta a igu para que recuerden sus épocas donde se jodian y eran felices y luego salia a vender su emoliente ni bien empieza la partida ya te estás quejando concha no puedes estar tranquilo como quisiera que pase dos semanitas ya estaría más tranquilo no puedo insultar el bien que ya está derrotado fuerza y todo tiene solución y verás que saldrá las cosas bien no tengo que ir arriba a ayudar a pacas no la ayuda después se puede confundir tan grave es el asunto que no lo puedes decir sólo confirma que tu vida no corre riesgo ya no puedo insultarte sin sentir culpa para veces he tenido momentos tristes en mi vida momentos como todo todo el mundo hay gente que no puede perder cuando siente que ni siquiera tengo ganas de ponerlo estoy bajando de peso a todos nos pasa y por ahora esta noche por ti chicos participen ves que asco y encima hay cosas determinantes también que están pasando y esta vez se me siento muy malo estoy tomando decisiones muy fuertes en mi vida hay una de las que ya se van a enterar entiendo que estás con depresión pero por favor no mientas como que estás bajando de peso si estás a dos kilos de estar como smash igual creen igual creen igual creen ayude pe papa y no sean imbéciles ayude en peloquitos no sean kilos quiero llorar Tanto el Michi como Babosoku te dieron la espalda después que les ofreciste un techo y trabajo, eso es muy triste ya que lo hiciste con buena idea. A veces cuando tú te sientes mal o te sientes que la vida es injusta te da ganas de hablar mal de la gente o de alguien que te ha hecho daño o de algo, pero lo mejor que puedes hacer es nunca hablar mal de nadie, eso dice mucho de ti, por ejemplo cuando a mí me acusaron de que yo había pegado a alguien y todo eso, no sabes cuántas ganas me dio daño, te hablaron de muchas cosas que yo conozco, que yo sé y que a mí no es correcto, pero me tuve que aguantar con todo, porque en momentos muy peores, esa es la razón por la cual yo no puedo ser amigo. O sea, tú no podrías ser amigo débil, que te ha acusado de algo tan fuerte, sería tonto, sería prácticamente... ¿Qué ha pasado? Es que me jodas. Tarrata. Tarrata. Huevonazo, quiero que me insultes, motel. ¡Ah, ya chuale me! ¡Está acabado, güey! ¿Qué hace mi nepe? ¡Oye, nepe! ¿Qué estás haciendo, chabrana? ¡Han! 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 No puedo meter en Vekker y nada. Está cagado. Está cagado, si estoy creyendo. Iguo, ¿estás bien? Sí, hermano. Esta canción es muy hermosa. Yguo, ¿no crees? Debes perdonar a InvoqueDota el... Ya pidió disculpas. Hay que ver su último vídeo abierto. Lo banearon de YouTube. Mira ese nepe, weón. Qué asco, ¿no? Hasta nunca. Adiós para siempre. ¡Ay, nepe! ¿Puedes jugar, tío? ¡Nepe! Estoy jugando en Serrano. No juegues en nepe de mierda. No me estoy despidiendo de ustedes. Me estoy despidiendo de alguien muy especial. No te preocupes, hermanito. InvoqueDota. Línea sus ayudantes para que le lacten la GAMP. Y en este momento tan difícil volver a más cabro que nunca. ¡YK! ¡Mirá! Voy a soltar mi Gaa. ¡Lá! Voy a soltar mi Gaa. Voy a soltar mi Gaa ahorita. Voy a soltar mi Gaa. No. No creo, no creo, no creo. No creo que te mueras. ¿Cómo juega, nepe? ¿Tienes Glamey? Mira mi nepe. Bien, Ivo, por fin abriste los ojos, Ferranos, que tienes por fin aprendiste después de tanta mierda Que te tiramos felicidades Esto es un ataque Oh, tío, 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 tío Rado, 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 nepecito Rado, 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 rado Se es puro mago, kill Ay, puro mago, ronpe, kill No te van a hacer nada, nepe Mira, mira Oh, yo sé que ronpe, que me muero, que fue a mí Pero estás mal reciente, acuérdate, Dios Dios, cinta ¿Qué dijo Invoque? Que lo que viven en esa casa son feos Y que las flacas que vienen a la casa les hacen caso por fama Además que las flacas son unas conmigo Bueno, hermano, si alguien se identifica con eso, bien En mi caso yo no me identifico con eso, ¿por qué? Porque ninguna flaca ha venido acá por mí No necesariamente por tener esta japa En verdad, nunca ha sido por tener esta japa No sé, yo el Invoque ya no lo veo desde que Jamás voy a entender como alguien tan manco y bajo como Andre Puede ser Caster prueba de que cualquier invalido puede ser talento de la DPP Yo salgo con coneras ya, con qué coneras precisar Con qué coneras estoy saliendo Para que a mí me digan eso Y todo el tiempo que he estado acá he tenido flacas Solo diré a Naso de la Piscera Si a Cera le ha dicho eso No sé, pero mi cerebro es capaz No me sorprendería tampoco Y W o cuanto cuesta las tetas de la ambidiona es para una tarea Estoy votando a mi GAS, estoy votando a mi GAS chicos GAS Hoy que voto a mi GAS chicos Rompe, 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 rompe Rompe mono, rompe, rompe mono Rompe, nepecito K3, rompe tus ítems, rompe soy tu fan Te los voltean Mira, hoy mira lo que está haciendo el mono Hoy el nepe ha roto sus ítems Tu cari Llego tu cari